Social o habitual, la característica es de que el sí, el sí es ticio. Hermano Río Frío, ¿y por qué? ¿Qué es ticio? Porque si yo me propongo a dejarlo, lo dejo. El cuerpo no me va a pedir. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Llego al consumo habitual, llegué acá. Y empiezo a tener problemas con mi pareja. Mi pareja me dice, ya te detecté Jorge, ya me di cuenta, estás fumando marihuana. Ten cuidado, te voy a alejar. Una más y te dejo. Ojo, te dejo, Jorge. Mi papá tuvo problemas con las drogas, yo no quiero meterme con un hombre con problemas de drogas. Te dejo. Mucha madre. Está loco. No, está muy terrible. Yo la amo, no la quiero. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Yo la quiero. No, yo la quiero, yo la quiero perder. Y agarro, lo dejo. Y sí puede. Y pasó un año, dos años.